Mira, le echamos un trope blando. Sí. Sí. Claro, ya que le he hecho un trope grande. Ahora van todos. Hasta que se deshaga con el agua. Mira, el grande aquello se la ha tomado. Ahora ha pasado un tiburón. Claro, hasta que se deshaga. Ahora sale sobre la lancha, mira. Ahora viene un pajarito. No, no cargué nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.